Con motivo de la celebración en Segovia de la séptima edición de la Muestra de Cine Europeo, la Infanta Elena se ha acercado este lunes a la ciudad del Acueducto para visitar el Pequeño Estudio de Cine, un programa de actividades de cine dirigidas al público infantil. El programa, impulsado por la Fundación MAPFRE en colaboración con el Ayuntamiento de Segovia, incluye más de 30 talleres creativos, donde los niños podrán escribir un guión, rodar cortos, convertirse en actores y actrices, aprender cómo funciona el sonido o la importancia de las bandas sonoras. Además de los talleres, el Pequeño Estudio de Cine cuenta con una serie de actividades permanentes, como el camerino, donde podrán vestirse como auténticos actores para hacer un posado en el fotocall, el croma o la zona de efectos especiales. ¡Gracias!